La presidenta del CEN del PRI, Claudia Ruiz Masi, audió a conocer la convocatoria para elección extraordinaria para ocupar la titularidad de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y concluir el periodo estatutario 2015-2020. De acuerdo a los estatutos de tricolor, la presidenta del CEN puede convocar elección extraordinaria, toda vez que solo tiene un mes de la designación y por tanto, podrá postularse para la dirigencia del próximo periodo. Esto está debidamente legitimado por el Consejo Político Nacional. El registro de los aspirantes se efectuará ante la Comisión Nacional de Procesos Internos, en la sede del partido este lunes 20 de agosto de las 19.30 a las 20.00, y el dictamen se someterá al Consejo Político Nacional en sesión extraordinaria el martes 21 de agosto, a partir de las 19.00, con el nombre del nuevo dirigente. Así los aspirantes deberán cumplir con los requisitos estatutarios y reglamentarios, entre otros, no haber sido dirigente, candidato, militante o activista de otro partido político. Tener residencia de tres años en territorio nacional. Acreditar carrera de partido y militancia fehaciente de diez años, estar inscrito en el registro partidario y el corriente en el pago de sus cuotas al partido. No haber recibido condena por sentencia ejecutoriada por delitos graves ni por violencia política en materia de género. Tener desempeño previo de algún cargo de dirigencia partidaria y presentar un programa de trabajo. La Comisión Nacional de Procesos Internos Conducirá esta elección extraordinaria y convocará a los integrantes del Consejo Político Nacional, sectores y organizaciones, estructura territorial, militantes, cuadros y dirigentes del partido para que participen. La convocatoria se publica en los estrados físicos del SENA así como de la Comisión Nacional de Procesos Internos y en los medios electrónicos de los comités directivos de las entidades federativas.